El viernes tuvimos la cifra récord en número de casos de 415, más los 606 que hubo entre sábado y domingo, son 1.021 casos nuevos en este fin de semana. Es decir, llegamos a la cifra acumulada en Caldas de 11.204 casos. Si revisamos la cantidad de fallecidos, fueron 4 el viernes, 5 el sábado, 6 el día de ayer. Es decir, 15 pérdidas, 15 vidas caldenses que perdimos durante este fin de semana. Nos muestra claramente que estamos claramente del pico de la pandemia y que es un pico que no va a durar tres días o una semana o dos. Esto es un pico que hará una meseta y probablemente dure varios meses.